¿Cuáles son estas infecciones más comunes? El tema de infecciones genitales es un tema súper amplio. Vamos a empezar a desarrollar un poquitito separar, porque las infecciones genitales pueden ser las genitales frecuentes y también están las infecciones genitales complicadas, que pueden producir complicaciones importantes en el aparato reproductor de la mujer, si no las atendemos. Y luego está con un tema aparte, digamos, es un parteaguas, donde ya estamos hablando de las infecciones contraídas con la hepatitis B, la hepatitis C y el VIH, que son tres infecciones por separado que toman otra relevancia, no solamente por el tipo de virus que es, sino por las graves complicaciones que es y el nivel de mortalidad, por supuesto. Y obviamente no todas tienen que ver con transmisión sexual. No todas. La mayor parte de las infecciones genitales, por lo menos las infecciones simples, que son las que más tratamos en el consultorio. Es el tema más común de consulta en el consultorio del ginecólogo a nivel mundial. ¿Cuáles serían estas más simples? Las más simples, bueno, el hecho de tener una tricomona, que es un parásito, es una bacteria, el hecho de tener un hongo, el hecho de tener una gardenela, el hecho de tener... Hay un sinfín de bacterias, independientemente de los virus, porque cuando hablamos de infecciones genitales, también tenemos que hablar de los virus. Hablamos contigo en un programa sobre el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano se cuece aparte, porque ahí estamos hablando de una infección genital que no genera lo mejor flujo, ni grandes síntomas, un flujo con feo olor, como de olor a pescado, la incomodidad, la comezón, sino que se transmite y la enfermedad es silenciosa. Por eso el papá Nicolau, como hemos hablado tantas veces, la colposcopía, el estudio del cuero, del útero con aumento, muchas veces hacen el diagnóstico por sí solo. Esas infecciones genitales más comunes, que ya te he comentado, comienzan introduciéndose en general por vía sexual, cuando no hay condón de por medio, cuando no hay barrera de por medio, el varón puede transmitirla también, la mujer la puede tener sin siquiera darse cuenta, puede tener una infección antigua que fue tratada inclusive... Y se detona en ese momento. Exacto, se reactiva porque se ponen un ovulito, toman la pastilla que le indicó la amiga, se hacen tratamientos incompletos y, por supuesto, estas infecciones recrudecen, vuelven y vuelven a producir problemas.